Paso de la gloria a la tragedia. Mónica Lafora Romero, conocida futbolista trujillana, es una de las 25 sobrevivientes del fatídico accidente que se registró en Otusco la madrugada del último lunes y que cobró la vida de 19 personas. Su estado es crítico. Porque está con una hemoglobina demasiado baja y necesita cirugía, más de 6, 7 cirugías nos ha dicho el doctor porque ella sí está mal. Está con las cuatro extremidades rotas, la cadera está rota, está un desastre. Solamente me dice las piernas, no lo siento, le digo es por el golpe. Y sus piernas, ustedes saben que para una futbolista es lo primero. Mónica Lafora, quien forma parte del club Atlético Cegneises, viajó a Cayanca junto a tres amigas para participar de un evento deportivo. Una de sus acompañantes, Sheila Castillo, falleció. Por ironías de la vida, cambiaron de asiento. Y mi hijita dice que ella ha venido intermedio de los asientos. No ha venido ni en un asiento. Mi hijita dice sentada en una caja de cerveza que ha estado vacía. Se ha sentado y ahí me dice, porque me asiento de mi mamá, me dice, le dio a mi amiguita como estaba mal con las piernas que habían jugado. Dice que le digo, siéntate tú acá en mi asiento y yo me siento ahí. Y la amiguita que se sentó a la ventana, ella ha sido la que ha fallecido. Paulina Romero, la madre de la joven deportista, también denuncia que el conductor, uno de los fallecidos, sería el causante de la tragedia. El exceso de velocidad y la sobrecarga de pasajeros convergieron. Del movimiento, me contó que el chofer venía manejando muy apresurado. Apresurado, manejaba muy fuerte. Entonces los pasajeros salieron y dice que le tocaron la puerta. Señor, por favor, maneje. Sí, maneje bonito, porque nosotros vamos a llegar a Trujillo y lo vamos a denunciar. Mónica Natural del Distrito Trujillano, el Porvenir, y quien se ganaba la vida como mototaxista. Está internada en el Hospital Regional Docente de Trujillo. Necesita unidades de sangre y, para colmo, sus familiares denuncian que no reciben el apoyo total de la empresa Iba Tursa. Enfocándonos en lo que es el seguro, porque dinero no hay. Sí, también me he ido hasta allá, me he ido hasta allá a la aseguradora de la positiva. Y ellos me han dicho que sí van a reponer, pero acá, sí, necesito el dinero y no lo tenemos. Me vengo acá, tenemos que pagar la bolsa, o sea, todo, la sangre tenemos que reponerlo. O sea, le digo entonces, pero allá la aseguradora nos ha dicho que sí, ellos van a cubrir, pero acá no. Me dice que la sangre no, que eso no lo cubren, que tenemos que devolverlo. Si usted desea apoyarla, acuda al área de relaciones públicas del citado hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!